Buenas tardes a todos, me llamo Juan Ferriol y soy el oboe principal de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Es un gran placer para mí que me han invitado a hacer este curso en colaboración con OSPA y el Conservatorio Superior de Música de Oviedo. Agradecer a Daniel Tarrio, que muy gustosamente tuvo el placer de invitarme, y a todo el equipo directivo. Nada más. Sinceramente es un gran placer para mí estar otra vez aquí, ya que fui profesor del Conservatorio y, bueno, pues tengo muchos amigos en el centro. Hasta luego y gracias. ¿Otra vez? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!